Hoy tenemos un reto mega difícil, solo nuevo rifle de repetición challenge, solo poder utilizar ese arma para ganar la partida y solo tenemos una vida, una oportunidad, como veis ahí arriba tengo corona, así que solo hay un intento para lograrlo y para eso he traído a Kina para que nos eche una cable y nos ayude, Kina hola Hola, yo estoy abajo eh, vale, vale, cuidado porque hay mucha gente, yo solo puedo pillar el rifle, creo que por aquí hay un bot que vende el rifle, lo que pasa es que yo no tengo mucho dinero, no se si voy a poder comprarlo chicos, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, voy, 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 no me han visto, creo que son botacus, creo que son botacus, el bot está aquí, el bot está aquí, Nia, lo vende, fusil de repetición, lo compro, lo tengo, me enfrento a los botacus yo solo, donde están Tómala Ay, otra aquí, otra aquí, otra aquí, cuidado, cuidado ¿Te lo has cargado? Buenísimo, bueno, esos eran dos botacus, pero aquí lo tenemos, nuevo rifle de repetición chicos, dejadme en los comentarios si os gusta, si lo habéis probado, que os parece y sobre todo poned código Tekendo en la tienda de Fornite y en la tienda de StumbleGuys, código Tekendo, si queréis que os agregue como amigo para jugar, agregaré a una persona a la semana Mira, 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 fusil de repetición explosivo, a ver como funciona, ponte ahí A ver Voy a dispararlo a esta valla Hola, explota cosas, mira, al árbol Hola Y va bastante rápido, ¿no? Pa Bueno, va un poco lento, eh Ah, nos hemos metido Va un poco lento Nos hemos metido en el modo de construcción, así que hay que recoger y picar un poquito Ay, qué susto me has dado, Quinita Hombre, te he dado vida Ah, vale Pues ahora sí, pillamos esto y te propongo otro reto Por cada kill que consigas hacer, te voy a dar Mil pavos de Fornite Mil pavos Pero tienes que llegar viva hasta el final, ¿qué te parece? Vale, acepto el reto Pero solo si consigues llegar viva hasta el final y haces la última kill Vale Vale Vente, Tekendo Vamos a llenarnos de vida ¿Dónde nos llenamos de vida? Aquí Vale, y deberíamos pillar la moto para ir rápido, Quinita Pues vamos Motito Y vamos para allá Girando por aquí Ole Uy, que salgo volando Espérate Por cierto, hay una cosa que no hemos comentado ¿Qué cosa? Mira la skin más fachera que llevo A ver Hola Y llevo en la mochila En la mochila llevo unas zapatillas Es la nueva skin de Nike Espectacular Lleva ahí además En el bolsito Unas cosas de tenis Unas zapatitas Bueno, muy fachera Bueno, ahora sí Me puedes dar balas de sniper Porque va con balas de sniper Tengo solo cinco Pero yo también las necesito No, pero yo solo tengo eso O sea que Vale Pues toma Perfecto Muchas gracias Tengo que conseguir más Porque solo tengo diez disparos, ¿eh? Vale, ahora vamos a coger Y es que no tengo casi armas Yo tampoco Vamos a pillar el coche Y a volar mochas Pero tenemos que ponernos a tope Vale, ¿dónde está la moto? ¿La moto? ¿Dónde está? ¿La has tirado tú? ¿Dónde la he tirado? Pues tú sabrás ¿Hemos perdido la moto? ¡No! Teníamos una maldita moto Y la hemos perdido ¡Gong! No me lo puedo creer, Kina ¿Cómo me permites hacer eso? Pues yo qué sé Porque no te había visto Mira, aquí hay otra, ¿eh? Podría comprarla No tendrás una llave, por casualidad No, no tengo Maldita sea, Kina Pues nada, vamos por los raíles estos, ¿no? No, porque aquí no lo podamos ¡Ah, espérate! Lo que puedes hacer es comprarle otra a la chica esta Ven, 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 ven ¿Tienes dinero? No, porque le he comprado una ya Y me he quedado sin dinero Ah, pues dámela ¿Cómo que dámela? Dámela La arma, dámela ¡Eso es! ¿Y yo? Perfecto A ti no te hace falta Pero que yo solo puedo llevar este arma en toda la partida ¡Hala! Lo siento, Kina Y ahora, mira, nos subimos aquí ¡Fum! Y a tope, máquina Pero que por ahí no es, Pequeno Bueno, pero por ahí vamos rápido, ¿no? ¡No! No hay nada por aquí ¡Que viene la zona! ¡Que viene la zona, Kina! Por eso, yo ya estoy dentro ¡Tú no! Vale, vale Yo ahora me meto una tirolina y no hay problema No cuenta el pánico Vamos a la ciudad Que ahí volaremos bien de mocha, seguro Vale, voy contigo Por cierto, si queréis que un día hagamos un trío con Kina y Maki Tenemos que llegar a 5.000 likes Es muy difícil, pero es lo que cuesta ver a estos dos juntos Porque les da vergüenza jugar juntos, yo creo Le da vergüenza a Maki Maki No me da vergüenza Eh, aquí hay alguien Voy Ayuda Voy corriendo ¡Chuu! ¡Oh, le he volado la mocha! Toma Vendrá su amigo ahora, eh Cuidado Ahora estamos súper lejos, eh Cuidado Espera, espera, espera ¡Eh, está vivo! ¡Está aquí! Toma, le he dado, le he dado Ven, ven, hay otro, hay otro, hay otro Hay otro aquí ¡Voy! Aquí Cuidado Que me gana, eh Me elimina ¿Dónde está? ¡Muerto! ¡Buenísimo, Kina! ¡Buen trabajo el equipo! ¡Madre mía, qué tensión! Vale, ¿me das una mini? Toma Te doy seis Vale, 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 vale ¡Uh, buenísimo! ¿Me das un zoomito de esos bueno? No tengo más Solo tenía uno ¡Oye, qué egoísta! ¿No compartes con tu hermanito? Pero si te doy seis minis Vale, venga, vámonos Preparada ¡Eh, espérate! Aquí hay cofres, eh Vamos a ver si arriba hay cofres Y puedo encontrar otra escopetilla de estas Tienes balas de sniper Porque me quedan siete Pero mira No, no tengo ni uno ¡Ah, terribles acontecimientos! Que los pille la zona ¿Qué? Que tienen veinte segundos ¡Ah, pues corre! Hay que correr A nadar, a nadar ¡Cómo loco! Me muero, me muero, me muero ¡Uf! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ah, mira! Hay un saltador ahí ¿Lo pillamos? Sí Pero yo como llego hasta ahí Ah, no se puede construir, ¿no? Sí, claro que se puede Lo que pasa es que tú no sabes Pues con los botones ¡Ay! Aquí hay más minis ¡Vamos volando a la zona! ¡Let's go! Buah, que está muy lejos Y hay que ir rápido, eh ¡Te lo he dicho! Kina, no te metas en líos No, no Estoy yendo ¡Ule! ¡Pero, pequeño! He cogido un coche Para ir más rápido Muy bien Yo voy por aquí Por la zona esta ¡Buenísimo! Vale Vale, vale, vale Ahora me recoges Nos vemos en zona ¡Let's go! ¡Toma! ¡Oh! ¡Un cofre legendario! ¡No! Tengo un arma dorada Si quieres Vale Voy Vale, vale, vale Estoy yendo, eh ¡Espérame! Vale, aquí hay más cofres A ver si pillo alguna otra cosa Quiero ese arma dorada ¡Claro! ¡Buenísimo! Vale, tengo otro aumento A ver qué pasa Cargado de su fusil Compañía salvaje No, esto no me gusta A ver ahora ¡Hola! Disparos míticos No, legión de humildad ¿Eh? Bueno, eso no me sirve de nada tampoco ¡Claro que tengo la zona, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigila! ¡Vámonos, vámonos! Aquí hay una moto si quieres Vale, vale, vale Hay que irse, hay que irse Yo conduzco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope, máquina! Vamos a buscar y a volar mochas ¿Cuántas kills llevas? Llevo dos Esos son dos mil pavos ¡Buenísimo! ¡Un legendario! ¡Un legendario, te entiendo! ¿Cómo? ¡Espera! ¡Claría un legendario! ¡Toma! ¡Ah, pero yo no puedo llevar escopeta Lo que sí que puedo llevar es esta poti ¡Buenísima! ¡Me la tomo y vamos a tope, eh, Kina! ¡Vamos, vamos! ¡A tope! ¿Estás lista? ¡Vamos, seguimos! ¡Sí! ¡Zumitos buenos! ¡Zumitos buenos! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Eh! ¡Podemos contratar a alguien aquí! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Súbete! ¡Has ido sin mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo no tengo dinero para contratar a nadie Así que da igual No contratamos ¡Yo tampoco! ¡Estamos pelados, Kina! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No tengo dinero! ¡Estamos Jimmy Peloni! ¡Vamos! ¡Vale, tenemos que ir a zona! ¿Me guías por aquí? ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero que no! ¡Por favor! Quería coger este cofre A ver ¡Ah, mira! Big potolo, big potolo La cojo Sí, vámonos ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Vale, vamos a tope! Hay que hacer más kills Y volar bien de mochas ¡Vamos! ¡Te quiero para vos! Esto no avanza, eh Esto no avanza ¿Pero por ahí? ¡Ula! ¡Vaya salto! Mira, mira Tengo un mega salto que hacer Aquí, ¿lo ves? ¡Vamos a hacerlo! ¡Corre! Mega salto en 3, 2, 1 y... ¡No! ¡No te quedo! ¡Qué malo! ¡Vaya fail, eh! ¡Vaya fail! ¡No pasa nada! ¡Va, conduce tú! ¡Tira! ¡Dale al turbo! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué me llevo! ¡Eh! He oído algo Espérate aquí Igual hay luta aquí Es que solo tengo 7 balas, ¿eh, Kina? ¿Solo tienes 7 balas? Sí, necesito más balas Pues vamos a buscar balas No sé dónde Pues yo tampoco lo sé La gente se lleva todas las balas Hombre, claro Porque hay pocas A ver, aquí igual hay algo, ¿eh? Cuidado No, nada que nos interese Seguimos ¡Buah! Aquí hay otakus, ¿eh? Mira todo lo que han construido Aquí hay otakus Aunque hay una mega construcción Esto me huele a otaku, ¿eh? Kina otakulandia Sí Lo problema es que yo no tengo balas Sí, como nos encontramos a alguien Nos desmocha Que no Ya verás, yo te protejo Vale, vale, vale ¡Eh, te has tirado! A ver Muy bien, muy bien Vale, mira más ¡Eh, gente, 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 gente! Está ahí delante, ¿eh? Mira, aquí tienes Aquí tienes esto ¿Dónde me has marcado? Cuidado ¿Dónde estás? ¡Opa! ¡Aquí! Son buenos ¡Ay, ay, 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 ay! Son muy buenos Hay que huir, ¿eh? Pero ¿Estás huyendo? No tengo balas No, no estoy huyendo Pero son buenos Yo estoy aquí, ¿eh? ¡Ay, estoy quedando la zona, la zona! ¡Vamos a zona! ¿Eh? Le he dado Le he dado Le he dado Sin escudo Dispárale, dispárale, dispárale Está sin escudo, ¿eh? Está sin escudo A zona, vete a zona y dispárale de lejos Estoy aquí ¡Ay, es que no me veo desde aquí! ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¿Lo ves tú? Lo tengo aquí Lo tengo aquí ¿Pero dónde están? Están por aquí arriba, conmigo Vale, se ha caído ¿Lo ves? ¡No! Se está aquí Me han reventado, ¿eh? Son buenísimos ¡No! Le había quitado todo el escudo Le queda un tío Son otakus, Kina Lo siento ¡No! Tengo cuatro balas No puedo con ellos ¡Pero es que tengo cuatro balas, Kina! Tengo cuatro balas No voy a poder hacer nada Pues ve Espérate ahí Y cuando se vayan te vas tú Y me salvas Me van a volar, ¿eh? Me van a volar por los aires No, no Aguanta Silencio, silencio Se han ido Tengo mucho miedo Tengo que coger tu tarjeta, ¿eh? Sí No voy a llegar a la zona, Kina Voy a morir por la zona ¡Corre! ¡No, no! ¡Tú puedes! Me van a ver Es que tengo cuatro Tengo tres balas y cuatro balas No puedo No puedo enfrentarme a nadie Estoy totalmente acabado ¡Ay, ay, ay, ay! Ya vienen a por mí, ¿los ves? Sí ¡Ay, no! ¡La tirolina! ¡Corre, la tirolina! Bueno, la tirolina es hacia donde están ellos Al coche, al coche, al coche Pero, métete en la forma Estoy en ello Márcame donde tengo que revivir, Tequina Voy ¡Madre mía, chicos! ¡Qué tensión! ¡No puedo más! Y se me pone la radio del coche a todo volumen A la otra punta, Kina En plan, aquí, ¿no? Vale, pues ahí ¡Madre mía! Tengo que intentar piar balas, ¿eh? ¡Cuidado, creo! Kina, sin ti estoy acabado, ¿eh? Tengo que ir a rescatarte Sí Corre No, no puedo subir ¡No! ¿Ves andando? No, no, no Tengo que ir en coche Andando voy a perder Y voy a morir No, no vas a morir Tengo que ir rápido a por ti Quedan aún 15 15 puros otakus, ¿eh, Kina? Tienes que ponerte aquí Porque no hay... Donde has marcado tú no hay zona Tequendo, ¿estás guiando una? Te puedo revivir aquí Ah, sí Mira Es que no tengo balas Corre, corre Silencio ¡No! Kina, chicos Codio de una tienda Quedan 15 otakus No tengo balas Kila no va a renacer No tiene armas Esto está ultra complicado Pero vamos a intentar ganar esta partida Y resistir hasta el final Necesitamos nuestro like Vale, vale, vale Que además tú apareces sin armas ahora, ¿eh? Ven, que tengo para darte No, no, igual te puedo... No, no, no ¿Cogerlas dónde? ¿Aquí? Vale, igual te puedo dar algo, ¿eh? ¿Tienes llaves? Tengo llaves, sí, por eso Cógeme todo, córrete ¿Dónde está lo de las llaves? ¿Está aquí? Aquí abajo Vale, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Lo que te sea ¿Escopeta o de lejos? ¿No, para ti? Escopeta, escopeta Vale, la mejor es esta, esta Vale Ahí la tienes Vamos a buscar más cosas Ven, tirolina Vamos Necesito balas urgentísimamente ¡Hay tres llamas, Kina! ¡Hay tres llamas! Vale, voy a coger esto Solo para disparar las llamas ¿Vale? Ven Vale Vamos Nos van a ver, ¿eh? Nos van a pillar Está igual Pero necesitamos balas Dale, dale De caña Dale caña A esto Y viene a la zona Viene a la zona Vamos a morir ¡No! ¡Corre, corre! ¡No puedo, Tequendo! ¡Vete, vete! No, no, no pasa nada ¡Ya está, ya está! Vale, a la zona Zona, Kina Zona Estoy en la zona Yo no se iba a llegar, ¿eh? Voy a morir Estoy aquí Voy a coger este arma ¡Ay! ¡Tequendo! ¡Tequendo! ¡Métete en zona! ¡Me disparan! Métete en zona Escóndete Vale Vale, tranquila, tranquila Tenemos que aguantar Vale Vale, ¿cómo vas? Bien Vaya, aguantamos Que estamos en zona ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? ¿Te puedo dar algo? ¿A mí me voy a ir aquí? Pues, no sé Lo que tengas Que no quieras No, no tengo nada Tengo minis Toma minis Y ahora tiro Tómate la mini Y ahora tiro para curarnos a los dos Corre Vale Hay gente, hay gente Ya Vale Los pongo a full Los pongo a full Vale, Kina Tú tienes que resistir Tienes armas de lejos ¡Están aquí! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Quita muy poca vida esto Yo es que no tengo de lejos Aguanta, aguanta Que no te vean Aguanta, aguanta Ven Sube, salta, salta Salta, salta Hay que irse Te quedo Vale, salta por aquí Salta Madre mía Le he dado 76 Nos disparan aquí Creo que están abajo Me he cargado uno Me he cargado uno Otro aquí Me lo he cargado No sé ni cómo No sé ni cómo Aguanta, aguanta Toma Toma, Kino Vale, vale Vale, gracias Aguanta, que vienen Vale, ven aquí Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Ven aquí, salta Están aquí Vale Prepárate, prepárate Para disparar Tranquila, salta Aguanta Vale, ven Sígueme, sígueme Sígueme ¿Tienes metal? Sí Tíramelo, tíramelo Vale, vale, vale Estamos bien, Kina Otro piso Otro piso Ven, otro piso Vale Vale, salta Salta, salta Salta He saltado Otra vez, salta Vale Vale Ahora, otra vez, salta Vale, otra vez, salta Ya Están aquí, te quedo ¿Dónde? Los escucho Ven, salta, salta, salta Salta Otra vez, salta, salta Vale Otra vez, salta Otra vez, salta, salta Vale ¿Los ves? ¿Ves a alguien? Nos vemos Estamos en la altura Estamos bien, eh Estaban abajo nuestros Vale, le puedes dar En madera Sí ¡Una! Nos han tirado un montón Cuidado, cuidado, cuidado Tápate, tápate Ven atrás, ven atrás del árbol Aquí, aquí, tranquila Vale, me curo Me curo, me curo Hay que dispararles de lejos Ahora que están lejos, eh Vale Vienen, vienen, vienen Madre mía Vienen, 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 vienen Son buenos Me quedo atrapado en el árbol No me lo puedo creer Quédate aquí Vienen Tequino Tequino Me han quitado muchísima vida Lo sé A mí también Escóndete, Quina Me ha matado Voy a intentar Hasta el final Solo quedan ellos Tequino ¿Son los últimos? Sí Son los de antes No, me muero No, no te mueras Voy a ver si los veo Te caigo Tequino Están aquí Aquí Los estoy viendo Hay que ir a zona, hay que ir a zona, eh Me van a dar pa'l pelo Pues vete, corre Huye Esto es muy difícil, eh No me quedan materiales casi, Quina Yo tengo Te los doy yo Estás muerta No, estoy viva aún Los he soltado todos No, espera ¿Dónde estás? Los he soltado todos Los tienes aquí No He muerto Ya lo sé No puedo, Quina Son muy otakus Me mata No No Hemos quedado segundos No me lo puedo creer, chicos Vaya locura de partida Hemos jugado en modo con construcción Si creéis que lo volvamos a intentar En modo sin construcción Tenemos que llegar a 2000 likes Y dejar en los comentarios otros retos Para hacer con Quina Lo siento, Quina Te quedas sin skins Pero la próxima la conseguiremos No 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 No